Música Con el objetivo Violencia Cero fuimos la primera comunidad de España en firmar un convenio con el Ministerio del Interior que integra el Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género de Castilla y León con el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género del Estado. A este sistema denominado Biogen tendrán a partir de ahora acceso jueces y profesionales de los servicios sociales gracias a otro convenio rubricado entre la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. El convenio avanza en lo que es la información y la formación de los profesionales. De modo que los profesionales que atiendan a las víctimas conozcan perfectamente la forma de actuar y tengan la misma preparación a la hora de trabajar en los casos que van a conocer porque la formación va a ser compartida con el sistema judicial y que los jueces conozcan también la situación social de las víctimas, la situación de protección que tienen gracias a esa información que consta en ese registro unificado. Una iniciativa que permitirá profundizar en la protección a las víctimas y a sus hijos proporcionando una respuesta ágil, eficaz y eficiente. El convenio tiene la novedad de que aparte de ser el primero que se firma en España lo que tratamos es de hacer también formación especializada tanto para los jueces y demás operadores jurídicos que están en la primera línea de batalla en la asistencia de las víctimas y de sus hijas y de sus hijos sino también por parte de la consejería para que podamos interaccionar las experiencias y enriquecernos para dar pasos adelante en la erradicación de la violencia de género en la comunidad autónoma. Con motivo del 150 aniversario de Cruz Roja Española, el presidente de la Junta de Castilla y León ha recibido al presidente regional y a los presidentes provinciales de esta institución. Los profesionales sanitarios de la comunidad que forman parte del Comité Asesor para la Gestión de la Enfermedad del Virus Ébola han mantenido una primera reunión en la que han repasado aspectos de la formación, del transporte y de la situación de Castilla y León. Tras el encuentro, el consejero de Sanidad ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad en torno al riesgo de contagio. Es muy limitado y a pesar de ello, lógicamente, la sanidad pública de Castilla y León tiene que estar preparada para afrontar otros riesgos posibles que están vinculados más a la situación que se produce en África Occidental y que puede, pudiera en algún caso, generar algún caso importado que tendríamos en ese supuesto que atender, que contener y al que dar respuesta. Esta semana, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimaba el recurso realizado por el Gobierno autonómico donde se pedía la paralización del copago en medicamentos hospitalarios. Seguimos considerando que no es adecuada esa resolución que establece el copago de medicamentos hospitalarios por el tipo de pacientes a los que afecta, pacientes crónicos y con enfermedades graves, porque no debe ser disuasoria la medida. Al tratarse de enfermedades graves, los pacientes deben realizar esos tratamientos y porque en términos de contribución a la sostenibilidad del sistema no aporta prácticamente nada. Castilla y León exhibe sus cualidades para liderar la producción, investigación y divulgación de la biomasa como energía renovable en la Feria Expo Biomasa 2014. Más de 546 empresas de 25 países de todo el mundo que esperan la presencia de más de 16.000 profesionales en el mayor evento especializado de Europa. Antonio Silván y Tomás Villanueva han visitado este espacio que representa un sector de gran importancia medioambiental, energética y económica para la comunidad. La importancia económica desde el doble punto de vista como un sector económico importante, un sector económico que representa ya en nuestra comunidad autónoma el 4% del PIB regional y nuestro objetivo al año 2020 es que ese 4% se eleve al 5% y también que como sector productivo genere puestos de trabajo. Hoy el sector forestal mueve en torno a los 16.000 empleos. El objetivo en el 2020 es llegar a los 20.000 empleos. El viernes 17 de octubre, la Consejería de Agricultura y Ganadería autorizó el pago de 356 millones de euros a 74.239 agricultores en concepto de anticipo de los pagos de la política agraria comunitaria de este año. En un momento que además, por eso también, esto obedece a una razón que tiene una lógica y es apoyar, inyectar liquidez en el momento en que mayor desembolso tienen que hacer fundamentalmente los agricultores porque están afrontando la campaña de siembra. José Antonio de Santiago Juárez ha informado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la aprobación del decreto por el que se mejora el registro de facturas que persigue un triple objetivo. Por un lado, dotar de un mecanismo más eficaz al control interno. Por otro, reducir trámites administrativos y por último, incrementar la transparencia ya que los proveedores del Ejecutivo Autonómico de la Junta de Castilla y León podrán consultar la información sobre el estado de sus expedientes cuando lo deseen. Ante el incidente ocurrido en seis comedores escolares de la comunidad, el consejero de Educación ha dado explicaciones e informado de que la salubridad de los comensales se encontraba garantizada. Que desde el primer momento la Consejería de Educación exigió a la empresa una garantía de normalidad y de control de los comedores escolares para conocer que no se ha producido ingesta de sopa así me lo certifica la empresa. La Junta impulsa el mayor proyecto de difusión internacional del legado cultural de Santa Teresa a través de la Biblioteca Digital Teresiana que ofrece la posibilidad de consultar más de 200.000 documentos. Es un repositorio que organiza, archiva, preserva y difunde las principales obras tanto de la propia Teresa de Ávila como sobre su obra, su vida y su influencia a lo largo de todos los siglos. Las Cortes de Castilla y León han acogido el debate entre el Gobierno Autonómico y los grupos parlamentarios de los presupuestos para 2015 donde el presidente ha ratificado que son los mejores para la comunidad. El conjunto de circunstancias nos permite diseñar y ofrecer a los ciudadanos de Castilla y León en estas circunstancias unos presupuestos creíbles, realistas, responsables, ciertos ajustados al marco socioeconómico ajustados a las obligaciones y también clarísimamente dirigidos a las prioridades políticas de esta Junta de este Gobierno porque son los últimos presupuestos de esta legislatura. Y también han dado comienzo las comparecencias de los consejeros para explicar las nuevas cuentas de sus correspondientes departamentos. Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, era la primera en explicarlas. Señalarles que los presupuestos proyectados cumplen con nuestros compromisos de reducción de déficit público en un 30% al pasar de un objetivo del 1% al 0,7% del PIB regional para 2015. También cumplen con el objetivo de deuda pública del 17% del PIB y con la regla de gasto. Y por último, como ya conocen, estas leyes recogen una rebaja del impuesto de la renta de las personas físicas para todos los ciudadanos residentes en Castilla y León. Una bajada importante del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos y siguen manteniendo e incluso mejorando todos los beneficios fiscales. La Consejería de la Presidencia absorbe 10,3 millones de euros del presupuesto, creciendo un 11,07%, un incremento que, según ha expuesto José Antonio de Santiago Juárez, se concentra en los gastos y los fondos destinados a la financiación local. La financiación local se incrementa así un total de 6,5 millones de euros en relación con 2014, lo que supone un incremento del 10%. Esto significa que la financiación local absorbe todo el crecimiento del presupuesto de la Consejería, que excluyendo los gastos electorales, como les decía al principio de mi intervención, crece exactamente esa cantidad, 6,5 millones de euros. Es decir, todo el dinero a mayores que tenemos con respecto al año 2014 lo dedicamos, lógicamente, a la prioridad, que es la financiación local y el impulso a la ley de ordenación del territorio de Castilla y León. El crecimiento del presupuesto de la Consejería se concentra, lógicamente, en las entidades locales. La apuesta por el municipalismo es evidente. Tomás Villanueva cerraba las comparecencias esta semana. Su Consejería va a destinar 593 millones de euros. Este departamento persigue la dinamización de la actividad económica y el objetivo de la creación de empleo. Con este objetivo prioritario, tres son los aspectos clave en los que se asientan las diferentes líneas y medidas que a continuación explicaré a sus señorías. Se trata de un presupuesto concebido para un escenario de recuperación. En segundo lugar, son unos presupuestos que buscan la cooperación, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En tercer lugar, son unos presupuestos marcados por la puesta en marcha efectiva de un nuevo programa operativo europeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!